Y hola, si soy yo, soy Jair. Espero que se suscriban al canal con la campanita activada. Y que no la voy a cajar. Toma. Soy pro, pero no soy tan pro que se diga, es lo que yo quiero decir. Venga. 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 ¿Qué? ¿Qué? Creo que es un ratito... Un ratito chico. Bueno, aquí estamos, a lo mejor un poquito, pues estamos mejorando, eh, mi equipo, o sea, mi, si, mis amigos, pues, siguieron la batalla y, como les digo, les gané, yo como dos manetes de la perna y yo solo practiqué como dos minutos, venga, uy, uy, eso me puede quitar, eso me puede quitar, eso, lo tengo, lo tengo, no, toma, pégale, pégale, no, toma, ahí está, le, de ahí, por qué, me agarraste eso, el por qué, pues, ni me pueden pegar, porque, no, ni me va a gastar, no es ir para nada, porque se va, ay, no, por qué lo lanzaste, güerro, ay, no, me mataron, eso me toca a mí, momento Toma 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 Ahora me meto a mí, es Lo que sé, esto Eh, un hembran ilimitado Ay, me voy, no me toquen, no me toquen No me toquen Lo siento, eso es mío, no es tuyo Vámonos, me voy, me voy, me voy, me voy, ay, Cúbreme, cúbreme, te lo digo, que me cubras Es que vos no haces nada Y tú cerca Y listo No me metí la más y terminamos, equipo Oye, me voy a dejar ser de él primero, me pongo aquí, le tiro Pero también, miren que me olvidé de ti Uy Uy ¿Qué va a querer? Uy, uy Gracias por abrirme el camino Tengo que hacer otra cosa que hacer Cúbreme, estoy solo Oye, es que la gente trabaja bien, pero bien rápido Venga, faltan nueve con ocho banderas con esta O sea, un majo Esto es Yespa, cabalos Dicen Esta es margana No, que me da Risa, ven que están Uy Regreso otro ratito Hola, soy yo, estoy otra mejora Lo que ven, tengo mi arma favorita La espada al acero Uy Toma 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 Tengo poca vida, tengo poca vida Cúbreme, cúbreme, cúbreme 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 Esta nuestra es aquí Cúbreme Por favor Lo hice Tenga la otra bandera Vámono, vámono Toma Uy, no le di Toma Le di Buena, buena, buena Ah no, está vivo Pero que estaba muerto Murió Murió, murió, murió Murió Te voy a ayudar A mi patrana Ya te voy a ayudar Ya te voy a ayudar Espérate Solo déjame usar Este misil de objetivo Pues no te atravieses Igual No puedo creerlo Lo que ven Llevan Ocho banderas Víctimas Víctimas 50 Ya he llegado 47 Víctimas Híjolo El comodo de muerte Va por ahí Por ahí Uy, sí, sí, sí Por favor Ven para acá No te voy a hacer nada Ven, ven No te voy a hacer nada Vení, vení Ahí está 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 Lo voy a ocupar Con ¿Quién? Pongámosle con este Que acá No lo uso Le voy a congelar El culito Vamos 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 Toma Eso Vamos Congelar El culito Espérate Le voy a congelar El culito ¿Qué es el gusano? No Me lo sé Fruto No No Más Toma 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 Creclo que Este campeonato Voy a ser para ayer que un pajo 434 Toma, congelate Ya te voy a matar a vos ¿Para qué dejas de... Me quieres quitar mi pobre manguerita Vamos, rayos, congelador Carga, carga Carga Espérenme un ratito Amigos, ganamos, ganamos Eh, sí, ganamos Bueno, ganamos, ganamos Bueno, este es todo el video que ha sido por hoy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!